Nada, es un chiste de mal gusto, le pidieron que lo hiciera y lo hizo, ya hablé con ella y le dije que eso no se hace porque se puede malinterpretar, malinterpretar y sobre todo porque ella no es así. Oigan, tengo muchísima angustia, me acabo de meter a internet y en el nombre de Mar de Regil dice que tiene Mar un pack, obviamente una vez que te metes no hay nada, vean esto, pack, pack, te metes y te dice no tenemos ningún pack de Mar de Regil. Luego, su estatura mal, dice que mide unos 70 y que pesa 65. Su peso mal. Y luego dice que Mar tiene una fortuna de un millón de pesos, güey, una fortuna de dónde y de qué. ¿Cuánto es la fortuna? O sea. Qué bárbaro, neta, no crean todo lo que leen, qué triste que haya gente inventando cosas por vender, porque ese es el final, qué triste de las revistas, los periódicos, muchísimos. Digo, de mí no les cuento todo lo que dicen que yo digo, oh my God, ya no saben qué inventar por sacar una nota, pero qué fuerte, qué fuerte y qué miedo me da. Que no seamos borregos, que no nos digan qué pensar. Cuando yo conocí a Fer, todo mundo me hablaba mal de él. Y a Fer, todo mundo le hablaba mal de mí. ¿A qué voy con esto? Hoy estamos juntos y comprobamos que todo lo que nos dijeron era mentira. Y eran puros chismes. Es lo mismo cuando tú ves una revista, un periódico, o cuando alguien llegue y te hable mal de otra persona. Tú investiga y ten tu propio criterio. Que no te digan qué pensar. Si yo no hubiera tenido mi propio criterio y me hubieran dicho qué pensar, hoy no estaría casada con el amor de mi vida. Las amo. Cosas que te hacen ser naco. Diles, Mar. Decir ira en vez de mira. Ya estás perdido. No hay nada más, es malo de ser lo yucateco, no hay nada más güiro que usar una cadena más grande que una moneda de 10. ¡Nombra, pendejo! Pagar con monedas y usar ropa pirata es de nacos. Algo que te hace ser un naco es comer con la boca abierta. Chiflar cuando ves algo que te gusta o algo que te divierte. Ya los oíste, no lo hagas. ¿Quierete, rey? Parece que siempre te conozco. ¡No! ¡Abra! ¡No! 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 Solo que estemos viviendo. ¡No! 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 ¡No!